La Comisión Nacional del Agua, Delegación Zacatecas, informó del seguimiento de las presas de la entidad, donde en el sistema de presas del río Juchipila y río Bolaños, la presa Juliana Dame se encuentra al 101.538%, con una elevación de 1.696.17 metros, un almacenamiento de 32.085 hectómetros cúbicos, 0.486 hectómetros cúbicos arriba del Namo, con un derrame total de 6.667 metros cúbicos por segundo y un ingreso de 10.186 metros cúbicos por segundo. La presa El Chique se encuentra al 47.718%, con una elevación de 1.568.34 metros, con un almacenamiento de 63.514 hectómetros cúbicos, 75.412 hectómetros cúbicos abajo del Namo, con un ingreso de 4.05 metros cúbicos por segundo. La presa Moraleños se encuentra al 64.289%, con una elevación de 1.314.31 metros, un almacenamiento de 13.457 hectómetros cúbicos, 7.475 hectómetros cúbicos abajo del Namo, con un ingreso de 0.162 metros cúbicos por segundo. La presa Miguel Alemán se encuentra al 98.647%, con una elevación de 1.700.62 metros, un almacenamiento de 49.862 hectómetros cúbicos, 0.684 hectómetros cúbicos abajo del Namo, una extracción total de 69.393 metros cúbicos por segundo y un ingreso de 50.168 metros cúbicos por segundo. Por otro lado, en el sistema de presas del río Agua Naval, la presa Santa Rosa se encuentra al 31.835%, con una elevación de 2.246.02 metros, un almacenamiento de 3.335 hectómetros cúbicos, 7.141 hectómetros cúbicos abajo del Namo, un ingreso de 0.729 metros cúbicos por segundo. La presa El Cazadero se encuentra al 104.811%, una elevación de 1.916.22 metros, un almacenamiento de 23.245 hectómetros cúbicos, 1.067 hectómetros cúbicos arriba del Namo, un derrame total de 22.146 metros cúbicos por segundo y un ingreso de 115.352 metros cúbicos por segundo. Finalmente, la presa Leobardo Reynoso se encuentra al 20.206%, una elevación de 2.117.40 metros, un almacenamiento de 19.341 hectómetros cúbicos, 76.376 hectómetros cúbicos abajo del Namo, con un ingreso de 31.632 metros cúbicos por segundo.